hola cerquitos que tal estáis estamos dentro de fractales de la niebla para hacer la prueba de salto que se encuentra aquí no funciona el planeador así que tenemos que hacerlo sin planeadores con cuidado empezamos por estas escaleras a mí las pruebas de salto se me dan mejor con los asura pero a ver qué tal se nos da con lisi bueno yo la llamo como su dueña vale de aquí por si acaso voy a poner el portal saltamos ahora saltamos aquí delante sabéis que que me fastidian más los saltos chiquititos como de aquí a esta piedra que los saltos largos me caigo más en los saltos pequeños que los largos este logro lo hice hace tiempo por aquí estaba esperando al portal pero básicamente da igual no por aquí no a ya vale si tenemos que saltar por aquí por aquí por aquí con cuidado 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 y apá vale vamos bastante bien era aquí no sé que había unas escaleras ah míralas aquí están ahora hay que saltar delante vale saltamos aquí aquí y aquí y creo que ya estamos llegando al final venga va una dos arriba que se golpean las tetas con todo pero bueno por lo menos ya hemos llegado al final así que nada charquitos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós 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 adiós